Jesús se aparece a dos de sus discípulos en el camino. Dice la Biblia en Lucas 24, verso 13, Y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que cuando hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se les acercó y caminaba con ellos. Es impresionante que Jesús una vez que resucita, se está apareciéndose frecuentemente a los suyos y a mucha gente dando testimonio de que realmente había resucitado.